AF Medios presenta Reporte de Noticias Además de los 6.000 elementos de la Guardia Nacional, más de 1.000 personas se desplazarán hacia la frontera sur para colaborar en las acciones de atención a migrantes, 825 del Instituto Nacional de Migración y 200 de la Secretaría de Bienestar. Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores y encargado del proyecto, explicó que el próximo martes 18 de junio concluirá el despliegue de la Guardia Nacional, conformada por elementos de la Policía Federal, Militar y Naval, y aclaró que en esta ocasión será complementada con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina. Este viernes habrá una reunión con Estados Unidos sobre los migrantes que se enviarán a México en espera de una audiencia de asilo. Cabe destacar que también este día, mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Migración informó que el comisionado Tonatiuh Guillén López presentó su renuncia al cargo. En conferencia de prensa en Colima, el sacerdote Alejandro Solalín de Guerra cuestionó duramente las políticas migratorias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el actuar del canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Incluso el también activista social dijo que el gobierno mexicano ha dado bandazos en el tema migratorio con Estados Unidos. Señaló que Marcelo Ebrard tuvo todos los argumentos para decidir las acciones en favor de la dignidad de México, pero no lo hizo. Afirmó que la política migratoria se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno de López Obrador, sobre todo por la sumisión con Estados Unidos y que está perdiendo con el vecino del norte. Un promedio de 544.870 personas en el país han admitido haber consumido por lo menos una vez en su vida alguna sustancia psicoadictiva, informó Esteban Ramírez Álvarez, presidente de la Red Nacional de Centros para la Atención Integral de Adicciones, quien a la par habló de un aumento alarmante del consumo entre menores de edad. En el marco inaugural del primer foro regional de la Red Nacional en la materia, Ramírez Álvarez precioso que actualmente hay 261 centros de atención a las adicciones en el país, los cuales, en global, atienden en promedio hasta 100.000 personas por año. El buque norteamericano USS John Finn arribó a Manzanillo la madrugada de este viernes 14 de junio, con la única finalidad de reabastecer combustible y víveres, de acuerdo a fuentes navieras. El destructor estadounidense llegó al pilo de las 4 horas para atracar en el flanco norte de la terminal para cruceros de la zona centro, donde tentativamente permanecerá todo este fin de semana. Para la Federación Mexicana de Volleyball y la Selección Mexicana de Volleyball Baronil, los rivales a vencer durante la Copa Panamericana Colima 2019 serán Estados Unidos, Argentina y Cuba. El entrenador de México, Jorge Azair, dijo que el equipo argentino será complicado, pues es actual campeón de este torneo y además es conjunto muy técnico. También el equipo estadounidense será complicado para ellos, ya que son más altos y tendrán que hacer un juego muy variado. Sin embargo, el estratega señaló que confía en que llegarán preparados a la instancia cuando les toque enfrentarse a ellos. Las empresas del sector terciario, comercio y servicios, esperan ventas cercanas a los 27.300 millones de pesos con motivo del Día del Padre, que se celebrará el próximo domingo 16 de junio. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, detalló que las ventas esperadas representarían un incremento ligeramente superior al 3% con respecto a lo obtenido en 2018. Los celulares y electrónicos son el rubro que más ventas tendrá en esta celebración, con un repunte aproximado del 4.1%. Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, a través del cual la Organización Mundial de la Salud promueve este gesto voluntario para salvar vidas y hacer conciencia sobre las donaciones regulares que permiten tener acceso oportuno y asequible a productos sanguíneos de calidad. La sangre y los productos sanguíneos permiten el tratamiento apropiado de mujeres con hemorragias durante el parto o posteriores a él, niños con anemia, pacientes con trastornos hematológicos, de médula ósea, trastornos hereditarios, inmunodeficiencia, además de víctimas de accidentes, emergencias y desastres. ¿Te gustaría ser donante de sangre? Conoce los requisitos. Consulta esta información en nuestro portal www.afmedios.com Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.